El gobernador Víctor Castro Cosío asiste al segundo informe de gestión de la alcaldesa de Loreto, Paola Cotadavis. En su intervención, el mandatario destacó la objetividad del informe y subrayó la importancia de los logros mencionados para el desarrollo y la consolidación de Loreto. Quiero dedicar mi reconocimiento al informe tan objetivo, tan importante, de muy buenos resultados para las y los loretanos que hoy dimos testimonio del informe de la compañera Paola y del Honorable Cabildo. Donde los logros alcanzados en este periodo que se informa son importantes para consolidar no solo a Loreto Ciudad, sino a sus comunidades rurales, que también son de capital importancia como se pudieron dar cuenta en el informe de la compañera. Es el municipio con menos comunidades rurales de Baja California Sur, pero eso no le resta la calidad humana, su importancia y trascendencia en la vida de esta región, de la montaña, del mar, de Loreto. Por eso, en el Golfo, los pescadores que ahí han venido trabajando. Castro Cosío expresó su apoyo a los esfuerzos de la alcaldesa en busca de un futuro más próspero para la comunidad.